No sé con quién lo ves vos, Fer, pero... ¡Quilombe! ¡Epa, epa, epa! ¡Casi, mami! Pero mira quién nos viene a visitar. ¿Qué hace, mamá? ¿Cómo andas? ¡Pero, mente! ¿Cómo estás, papi? ¿Cuándo todo bien? ¡Pero, mente! Mirá, mirá, nosotros estábamos tratando de retenerla y no pudimos retenerla más. Es que me la invitan a la gringa, a la otra lluvia que se hace la linda, ¿viste que habla de mí? ¿Qué sé yo? ¿Qué se hace la linda? ¿Vos la pesca? Dije yo, ¿viste? Lo agarro ahí en el baño, así, lo encerro. ¿Estamos escuchando algunos gritos de ella? Sí, porque se hace la que habla a Charo, ¿viste? No se la entiende ni vos. Entonces yo digo, a mí me ha envietado a mí, ¿viste? Claro, queremos tenerte a vos. ¿Qué es lo que me da, mamadoncito? Esto papi, yo ando necesitando por las casas mías. Bueno, después vemos si arreglamos alguna. Llévatelo, llévatelo. No hay problema, después lo reponemos acá. Che, te veo con la camiseta de la selección. ¿Vos cómo lo vives al partido de la selección? ¿Lo ves solo? ¿Lo ves con el pejo? ¿Con quién lo ves? No, papi, con el pejo, porque si no se te piran, mami, los guasos. Vos tenés que decirle, velo en casa, velo en casa, porque si no se te piran, se te encaraban anfero. O sea, yo el jueves a mi novio le tengo que armar toda la picadita, todo. Armarle la picada de decir, invita a los chicos que quieran venir, no va a venir nadie, porque se juntan entre ellos una embolia en la casa tuya, ¿viste? Entonces se juntan entre ellos, ¿viste? No veis nadie, lo va a tener el tuyo ahí quietito, y te lo voy a comirándolo. Vos tenés que cansar. Vos ponés y lo ves que el cara así, cara bronca, que si vos mueves tu chata y vos le decís, sí, mueves tu chata, ¿entendés? Para que digan, mira cómo lo viven como yo, ¿viste? ¿Y vos sos celosa que no le dejas salir al pejo a ningún lado? No, papi, pero no ven ni vos hasta el partido, se encaraban después, porque... Vos decís que se van de trampa. Sí. Que no ven el partido a la selección. Mira, es así, si ganan, se van a festejar, y si pierden, se van a llevar las penas. Entonces, de algún modo, van en caravana, se viste, vienen a entrar en copa, las horas, qué sé yo, a mi piñeta, qué sé yo, y después ya andan abrazados con cualquiera, ¿viste? Entonces, yo más vale tenerlo en la casa, ¿viste? Miradito. ¿Y te gusta, ya que no te gusta mucho que salga a ver un partido, que salga, que eso, al baile el pejo lo dejas, o tenés tus prioridades, viste? No, hay cosas que se tienen que respetar. Míralo. Oye, no esté. Oye, no, como le está mojando los orejos al pejo. Te voy a decir que no viene ni vos tarde, vas a decir, pejo, apagala, televisor, apagala, porque este chico te está dando buenas cosas. Este, yo no dejo ir, papi, pero conmigo, porque tenemos que ir conmigo. Claro. ¿Por qué? Porque hay aves rapaces, hay aves rapaces que buscan rapiña, como vos te, que si yo, viste, ahí que buscan, roba telecomia. ¿Te pasó alguna vez? Sí, papi, lleno en el valle, lleno, lleno de chicas que andan ahí. ¿Y qué haces? Pupiéndote la asada. ¿Y qué hace el momento? Y yo ando ahí escoltándolo al pejo, mami, y ando escoltándolo porque viste que son débiles ustedes. Pero no lo dejas nunca solo. A ver, por ejemplo, tenés que ir al baño. ¿Cómo haces para ir al baño y que no entres? Voy al baño y le digo, pejo, pejo, onta, 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 entiendo y voy sintiendo las voces. Entra para dentro de las casas y yo lo oyo afuera, viste. Entra ya mismo para dentro de las casas, entonces si siento un postigón ahí, yo me quedo tranquila. Te quedas tranquila. O sea, como vos vas al baño y es como cuando vas con un hijito que, háblame todo el tiempo y lo tenés que tener ahí sarquita. Yo lo oyo, sí, mami, yo lo oyo. ¿Son de salir a bailar seguido o no? Prefieren la casita nomás. No, a veces yo pongo un poco de música en las casas y nos bailamos así, nos cachondeamos. Yo incremento una forma nueva porque viste que el pejo no me quiere limpiar nada en las casas. Entonces yo le digo, yo te voy a clavar romántico, papi. Entonces él ya se pone así como loco, viste. Así que agarro y le cocio la zapatilla dos trapo de piso, viste, así. Dos trapo de piso, entonces le pongo el musíquero fero, románticamente, pone el gímenu romántico y la empiezo a hacer así, ¿entendés? El hueso te ilustra en los piso, pero míntete, ¿eh? Y si yo quiero que sea más rápido, yo me voy así, viste, y me voy y luego de allá, así que si yo, le pongo todo haciendo así. ¿Le clavás un reggaetón? Ahí lo hace con más vigor. Una vez le puse dos plomeros acá, que si yo le decía, a ver si me toca, me toca y me toca. Y el hueso así, me ilustro todo, pero, ¿sabes? Vos sabés que la producción es un arduo trabajo para tratar de comunicarse con el pejo. ¿Ah, y lo hallaron? No. Es la primera vez que la producción no puede dar con el pejo, pero en este caso dieron con un conocido del pejo. ¿Vos querés saber qué es lo que dice la gente que lo conoce al pejo? A ver que lo puedo decir. Vamos a ver qué es lo que dice entonces. No, viejo, no sé nada. Hace un montón de lunes que no viene a jugar fútbol y los días viernes también hace bastante que no viene a comer los asados o que lo llamamos, llamamos y pone la excusa de que la mujer no lo deja. No sé. No sé qué anda pasando. La gente que lo conoce al pejo que te acusa a vos de que no lo deja ir a jugar el fútbol todos los lunes ni el asado de los viernes. Indignación pura tengo, papi. ¿Cuál es cámara? Indignación tengo pura. ¿Vos que llamaste? ¿Quién es? No, no puedo, no puedo. No se arrepuila la fuente. Claro. No se arrepuila la fuente nunca. Pero por la voz, por ahí lo tenés que tener. ¿Algún amigo que anda diciendo eso? Débeselo, Oscar. Débeselo, Oscar. Débeselo, Oscar. Tené acá la sangre en el ojo porque a vos no te deja ni ir, papi. A vos no te deja. Yo el pejo sí lo dejo ir, padre. ¿Pero si no va? Sí, ya me estoy integrando. Ya no, mamá llegó. ¿A dónde está yendo, entonces? ¿Dónde está yendo? No, Tarecillo sabe porque nadie lo quiere invitar a jugar porque malazo. Vos sabés que he muerto. Este otro pejo, reciénate, papi. He muerto jugando. ¿Sabés qué? Me lo ponen al arco el pejo. ¿Ah, qué? Sí, al arco, pero de otra cancha. ¿Por qué es que lo vean listo? El otario, vos sabés, por ahí le tiran un cascote y yo se tira, viste, ataja. Así me da un peno, nami. Mira, mira. Tenemos para hacerte un ping-pong. Un cuestionario. Así, tiene que ser escaroseca. Fero. ¿Yo te tiro esto o cómo es? Vos respondeme por ahora. Después vemos si le podemos hacer una encabeciadita o algo. A ver. A ver, la bicho. Boliche o baile. Baile, fero, mente. Fero. Ah, sí. ¿Nunca fui tu boliche? ¿Nunca fui tu boliche? No, sí, yo te he cuidado los autos afuera, el boliche. Si a mí me dejan entrar porque yo te he cuidado los autos afuera y cada tanto entro los años, que sigo así. Ah, bueno, bien. Si no, pero el baile toda la noche. ¿Sabés qué manera de encararme, a mí los guasos? ¿Sí? ¿Sabés qué manera? Impresionante. ¿Pero qué? ¿Más grande, más chico? ¿Quiénes? ¿O de todo? De todo, papi. Yo salgo así. No, 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 no. Salgo yo así. ¿Viste? Estoy fuera de la cancha, estoy fuera de la cancha. ¿Viste? Salgo así yo. Sí, porque si no me hagas yo. Te tienen ahí, claro. Fin de semana. ¿Con amigos o con el pejo? Un poco y un poco, Como minco. ¿Viste? Como minco. ¿Viste? Y le decía, amiga, el pejo se me raja el viernes y vuelve el lunes. Está viendo el pejo. Está viendo el pejo. No, pejo con vos siempre. Forever. Muy bien. ¿Asado o milanesa de soja? No, no. Está un faldeado. Un faldeado. Un faldeado. Si no queda otra, comemos. Viste, comemos yuyo. Pero, pero, Ferón. ¿Qué es yuyo? El coche de soja. ¿Qué es yuyo? Garbanzona. ¿La milanesa? Claro, es el pájaro, ¿no? No, no es yuyo. Es milanesa, pero de soja. ¿Vos come de eso? Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Es para cuidar la figura. ¿Sabes qué va al barrio mío y yo tendré eso en hago dos segundos? Mira, te dan falde o pritia o todo, vos a ver cómo va a salir vos, Ferón. Mira, vamos a ver de acuerdo a tu ropita, a ver, ¿por quién hinchas más? ¿Iguay o Icardi? A mí me gusta el Iguay. ¿Ah, sí? A mí me gusta el Iguay. ¿Por qué? El Iguay en el que tiene las tatuas, ¿qué? No, es el Icardi. El Iguay en el más gordito. O el abeci. El pecho, el abeci. Y se me ve. El pocho, el pocho. El pecho, el abeci. Yo, el pocho. Vos sabes que yo una vez le calqué en la televisión al pecho la ves y los tatuajes que te tiene, ¿viste? Porque es ese símbolo, ¿viste? El guaso. Sí, claro que sí. Yo voy a le calqué a ese papel mante que se lo imprime el pejo para ver si me despertaba algo. No. Y parece así que funciona. Parece así que ando. ¿Nóbela o partido de fútbol? Y un poco y un poco, mami, porque si no se me va el otro, otro y del lado. Entonces yo hago novela o partido, novela o partido, un yato y un yato. Está bien. Está bien, está bien. Claro, un yato y un yato. Sí, porque si no, solito no va a quedar. Se te va el pecho a ver el partido de un amigo. Es clave. Si la novela es media sin livianita shopa con chicas desmayadas, ¿viste? Sin maya. ¿Cómo desmayada? Sin maya. Sin maya. Sin maya, ya se me engancha el pecho también, viste. Ella quiere ver la novela y ya capaz que llora, ¿viste? Así porque el otro es en amor. Pero si ya está muy bestia, ya no ven y vos. Está bien. Si fueras un personaje de la película de Harry Potter, ¿qué poder mágico te gustaría tener? Ahí lo vamos viendo. ¿La capa de invisibilidad? ¿La varita para disparar hechizos? ¿O la poción para el amor? ¡Ah! ¿Qué le dio? Cualquiera. Ven, tenés que elegir una. Una sola. Yo quiero la pócima del amor. La pócima del amor. ¿Y a quién se la darías? En el mate, el pecho, todos los días. Todos los días. En el mate, el pecho. Así yo le doy un mate y con eso. Pero tenelo porque yo lo amo, el pecho, viste, yo no sé qué. Yo no sé qué. Yo digo, en algún momento se me va a caer el velo, la mura, y es que vos te tengo acá de adelante y voy a ver la realidad, viste. Pero por el momento no la veo y lo que veo me ya encanta, viste. Y bueno, está muy bien el amor. Y el amor, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo más difícil de mantener? ¿Un auto importado, el celular apagado o el dólar a 20 pesos? El celular apagado, vos sabés, yo he llegado a las relaciones. El auto importado, vos sabés, pero el celular apagado es una cosa impresionante, porque el pejo está trin, 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 que los huesos le mandan mensajes a las 3 de la mañana y yo digo, esta gente no descansa, no trabaja, no hace nada, manda un video de chicas así. ¿Cómo? ¿Qué chicas así? ¿Exóticas? Exóticas, papi, así como desmayadas. Ah, desmayadas. Yo digo, qué creatividad que tienen los huesos, porque viste que para todo, es el día del arquero y hay una mina en bola, es el día de qué sé yo, de todo, del maestro y una maestra así de liberar interrumpa, viste, todo. En cambio, las chicas nos mandamos, feliz día, amigas, viste, dócito, cariño, se va a buscar. Las imágenes del pocho con el pecho imprimido, me imagino que está limpio. Ya lo vamos, ahí te sale una de la bicho, viste, sí, sí, me sale una de la bicho. Me parece que vamos a tener que terminar con el programa, porque vamos a terminar todos contagiados de la bicho. Vamos a terminar todos contagiados, ya estamos. Vamos a terminar en alguna de esta noche por lo menos con la bicho, tomando un faldeado, yo quiero ir a comer un faldeado, un priteado también. Un viaje de vida, papi, va a ver, un viaje de vida. Así me gusta. Ahora te invito a que vos cierres nuestro programa. Féronamente, féronamente, este programa que es nuevo, forma toda nueva gente pásala férronamente y ten el tuyo ahí al costadito y si no tenés tuyo, no te preocupes, lleva para ese. Y si no, disfruta el equivocado hasta que yo le he indicado. Besos.